Estas son las cosas importantes y las decisiones institucionales que se toman, como es el hecho de descentralizar el servicio de justicia, que ese servicio de justicia que hoy se lo está otorgando en las ciudades más importantes de San Miguel de Tucumán, que también lleguen a los diferentes lugares del interior. Y hoy estamos en Quilmelo Sueldo, dejando habilitada una nueva oficina del Ministerio Popular y de la Defensa, casi 20.000 personas a la zona de influencia que va a tener esta oficina para atender los diferentes problemas judiciales que se presenten en la jurisdicción. Nuevamente los tres poderes trabajando en forma coordinada para que hoy se habilite la octava oficina en el interior de la provincia y no tan solo en municipios, sino también en comunas, como en el caso particular de hoy de Quilmelo Sueldo, acá en Villa Fial. Dotando al interior de estas oficinas que realmente cumplen con un servicio extraordinario para los usuarios, a las personas que no tienen acceso a una consulta con un abogado particular, brindarle un asesoramiento integral en todas las áreas del derecho, con personal capacitado y equipos adecuados para poder guiarlos y aconsejarlos y también brindarle el servicio que merece el ciudadano. La verdad es que es un día muy importante para nosotros, traer la justicia a nuestra comunidad, a nuestra gente, nos hace vernos como más grandes. Nosotros contamos con más de 18.500 habitantes y hoy que se instale esta oficina del Ministerio Popular y de la Defensa, nos hace crecer. Con esta oficina aquí en Quilmelo Sueldo, no hay duda que la solución la tienen a mano y no hay duda que acá es donde tienen que hacer las primeras consultas de tal manera de recauzar cualquier tipo de problema que estén vinculados directa o indirectamente al Poder Judicial.